Granada Tierra soñada por mi Mi cantar se vuelve gitano Cuando es para ti Mi cantar En todo el fantasia Mi cantar Yo te vengo a dar Yo te vengo a dar Yo te vengo a dar De sueños rebeldes gitana Cubierta de flores Y beso Tu boca de grana Tu goza manzana Que me habla de amor Granada Tu tierra está llena De lindas mujeres De sangre y de sol ¡Olé! Por favor Como decimos en Cuba Apaga y vete El aplauso Para Natalia Y su team ¡Olé! 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 ¡Olé!